¿Qué manichó? Se va a ubicar en su respectivo lugar. ¿Dónde están los aplausos para nuestras candidatas? Muy bien, tiene que verse la alegría reflejada en nuestros invitados. Vamos ahora a llamar a nuestra tercera candidata a ubicarse a la pasarela, Violeta Rodríguez Sánchez. Aplausos para nuestra candidata. Ella representa al segundo año de secundaria, tiene 13 años, su curso favorito es arte, su plato favorito que le encanta es el arroz con pollo, su color preferido el rosado, la manualidad que practica es tejer paja, su música favorita, el reggaetón, el pasatiempo es escuchar música y el deporte que practica es el fútbol. Gracias, Violeta. Ahora sí va a colocarse en su respectivo lugar. Aplausos para nuestra candidata. Tercera candidata. Vamos a llamar a nuestra cuarta candidata, Maricielo Vilcabana Sánchez, a ubicarse en la pasarela. Maricielo Vilcabana Sánchez, a ubicarse en la pasarela. Maricielo representa el segundo año de secundaria, tiene 13 años, su curso favorito es comunicación. El plato favorito es papacocuy, su color preferido es morado, la manualidad que le gusta practicar es tejer paja, su música favorita la casua, su pasatiempo es leer y el deporte que practica es el bóler. Aplausos para nuestra cuarta candidata. Maricielo Vilcabana Sánchez, a ubicarse en la pasarela. Bien, pasamos a nuestra sexta candidata, Maricielo Vilcabana Sánchez, a ubicarse en la pasarela. Maricielo Vilcabana Sánchez, a ubicarse en la pasarela. Maricielo Vilcabana Sánchez, al tercer año de secundaria, tiene 14 años, su curso favorito es comunicación, su plato favorito es papacocuy, el color que le gusta es el rosado, su manualidad es tejer paja, su música favorita es la casua, el pasatiempo favorito es leer y el deporte que practica es el fútbol. Muy bien, aplausos para nuestra sexta candidata, nuestra sexta candidata, Mabel de Arita Neira Sánchez. Bien, vamos ahora a llamar a nuestra séptima candidata, Karen Fátima Rodríguez Sánchez. Tiene 15 años, su curso favorito es persona, familia, relaciones humanas, su plato favorito es cuicón, papa frita, el color preferido es el púrpura. La manualidad que le gusta practicar en casa es de Germanta, su música favorita es las heladas, el pasatiempo favorito es el deporte que practica es el fútbol. Muy bien, invitamos a nuestra candidata a ubicarse a su respectivo lugar. Amplausos para nuestra séptima candidata. Llamamos a la pasarela a nuestra octava candidata, Feliciana Rodríguez Carrillo, a ubicarse en la pasarela. Feliciana Rodríguez Carrillo, cursa el cuarto año de secundaria, tiene 17 años, su curso favorito es religión, su plato favorito es queso con mote, el color preferido es el amarillo, la manualidad que le gusta practicar en casa es coser, su música favorita las baladas y su tiempo favorito leer y el deporte que practica es el fútbol. Muy bien, aplausos para nuestra octava candidata y se ubica en su respectivo lugar. Llamamos a nuestra novena candidata, Luz Clarita Rodríguez Chucas. Bien, los aplausos. A ubicarse en la pasarela. Luz Clarita Rodríguez Chucas representa el quinto año de secundaria, tiene 17 años, su curso favorito es CTA. El plato favorito es soca con queso, el color preferido es el rosado, la manualidad que le gusta practicar en casa es coser, su música favorita es bachatas, su pasatiempo favorito es leer. Y el deporte que le encanta practicar es el pole. Muy bien, nuestra candidata, Luz Clarita Rodríguez Chucas, tiene el número nueve y representa el quinto año de secundaria. Se ubica en su respectivo lugar. Invitamos a nuestra novena candidata del nivel secundario, Consuelo Sánchez de la Cruz, a ubicarse en la pasarela. Consuelo Sánchez de la Cruz, representa el quinto año de secundaria, tiene 16 años, su curso favorito es matemática, el plato favorito es cuy con papas, le encanta el cuy con papas. Y su color preferido es el cuy con papas, su música que le gusta escuchar en tiempos libres, las cumbias, y el pasatiempo que le encanta es escuchar música. Y el deporte que practica y que le va muy bien es el fútbol. Aplausos para nuestra décima candidata.